La experiencia de cliente es un concepto que a nosotros nos llevó mucho tiempo el comprenderlo, es decir, y la verdad es que fue un proceso crítico, doloroso y traumático dentro de nuestra compañía. Al fin y al cabo, la experiencia de cliente no es nada más ni nada menos que lo que siente un cliente cuando interactúa con una compañía. Lo que siente, hablamos de sentimientos, de emociones, es decir, las empresas somos capaces de generar emociones dentro de nuestros clientes y cuando interactúa, y aquí hablamos de una visión totalmente holística, es decir, una visión en la que todo lo que hacemos como empresa repercute en nuestros clientes. Entonces, no es nada más, y te lo resumo, como lo que siente un cliente cuando interactúa con nuestra empresa. Durante muchos años nos hemos gobernado por un concepto que es la satisfacción de clientes, que ahora mismo es el ser o no ser dentro de un mercado, es decir, las compañías que no tienen satisfacción de clientes, es decir, que no consiguen una buena satisfacción en sus clientes, no están y no merecen estar dentro del mercado. La experiencia de cliente va más allá. No se basa en una relación coste-beneficio, sino en una relación coste-emoción, es decir, lo que pago por las emociones que soy capaz de entregar a mis clientes. Y está demostrado que es el único factor que genera fidelidad emocional, que al final es la que te hace que tus clientes tengan fidelidad, repitan, estén contentos, compren más, etc. La experiencia de cliente lo que aporta son ingresos, básicamente, y aporta el fijar una buena relación, una relación más allá del producto o el servicio que tienes con tus clientes, es decir, una relación entre empresa y cliente sostenible a lo largo del tiempo.